de la mesa directiva, compañeras y compañeras diputados y diputadas. Yo aplaudo el interés, que creo que es un interés común de todos los quintanarroenses, de que desde mi punto de vista se revierta el efecto causado por la publicación de un mapa por una institución autónoma, aún pública pero autónoma, que cambia la estructura de nuestro Estado de acuerdo al decreto original de creación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en nuestra Constitución, que define nuestra Constitución. No obstante, yo sí pediría que se sometiera a votación la consideración de que esto se pueda trabajar de manera más amplia en comisiones, dado que entiendo que a este punto ya se ha llevado a cabo el cierre de la instrucción por parte de la Suprema Corte de Justicia, lo cual desde mi punto de vista metería tal vez una presión innecesaria en el trabajo deliberativo que se tiene que llevar a cabo al interior de la Suprema Corte y que pudiera ser malinterpretado por alguno de los grupos o por alguno o algún grupo de los magistrados que analicen el tema en la mesa propia, en la mesa en la que se lleve a cabo. También veo que, por otro lado, no ha habido ningún pronunciamiento de los Estados vecinos al respecto. No creo que no tengan el mismo interés, de algún modo, aprovechando esta situación del movimiento del punto PUC. Y pido que se someta a votación que mejor trabajemos en comisiones para ver el estatus del proceso en el que se encuentra este caso en la Suprema Corte y no entorpecer, si es que fuera el caso, su trabajo y sus deliberaciones. Por mi parte es cuanto y lo solicito de manera respetuosa.